El Pueblo Mágico de Atlixco ofrece a los visitantes el tapete monumental diseñado por miles de flores de diferentes colores en alusión a la llegada de la primavera y a la temporada vacacional de Semana Santa. El tapete monumental en Atlixco es una tradición que se realiza desde hace 7 años y se trata de tapetes temáticos. Durante todo el año se realizan tres tapetes de gran tamaño, uno es durante la primavera, otro en el verano y uno más en la temporada de todos los santos. Para esta ocasión de primavera 2018 el tapete mide mil metros cuadrados cuya inversión fue de 550 mil pesos e inicia con un sol alusivo a la llegada de primavera, después se observa un ave fénix y después siguen las estampas de imágenes alusivos a los temas religiosos. Con información de Ángeles González, corresponsal en Puebla, Notimex.